Y esta mañana queremos presentarles carteras de cuero 100% costarricenses hechas por una y creadas y diseñadas por una diseñadora costarricense que se las quiero presentar que además viene guapisísima. Susana Chávez de Mítica, ¿cómo estás Susana? Hola Nancy, feliz, feliz de estar acá mostrándote la última colección. Qué linda se ve. Ay gracias, es diseño también nacional. También, ah bueno, cuéntenos de quién es para... Es de mi amigo y querido diseñador Edwin Ramírez. Ramírez, ay saludos a Edwin, qué lindo. Bueno, lo felicito a Edwin también por ese diseño, pero también la felicito a usted por el diseño de estas bellísimas carteras, Susana. Gracias. Preséntenos, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es Mítica? Ok, sí, para los que no nos conocen, nuestra marca se llama Mítica. ¿Y por qué Mítica? Bueno, porque nosotros queríamos un nombre que representara Mítica, viene de Mítico, de algo que es único e irrepetible. Y además, que cuenta historias fabulosas, que es lo que queremos contar con las carteras. ¿Cómo se llama esta colección? Se llama Selvática y tiene todo lo que está inspirado en la selva y por eso todo lo que son los texturas, colores, brillos y todo viene como algo exótico, ¿verdad? Y entonces quisimos también traer, porque queremos mostrarles cómo podemos lucirlas, ¿verdad? Y además, porque a muchas personas les da como un poco de miedo a veces, el print, ¿verdad? Pero podemos tener print como este, que es súper sobrio. Déjalo ahí para que lo puedan observar, ahí el que tienes en la mano, déjalo ahí. Ok, es súper sobrio, es hermoso y representa también la flora que existe en la selva. ¡Qué lindo que está! ¿Lo puedes abrir ahí? Y eso está perfecto para ahora las temporadas que viene, todo lo que son fin de año, con eventos, graduaciones, ¿verdad? Eso es un sobre, totalmente, 100% cuero interno y externo. ¿Cuáles son las tendencias precisamente de fin de año y principio? Te voy a comentar, viene todo lo que son charoles, viene muy fuerte y todo este tipo de texturas. Como estamos en temporada de fin y principio de año, por ejemplo, esta es la colección negra, ¿verdad? Con negro, entonces las flores, todos estos detalles que son lo que tenés en la mano también, Nancy, que es con charol. Ya lo voy a enseñar, vean. Ajá, estos charoles grises, por ejemplo. ¿Esto es como una billetera? Eso es una billetera, se llama billetera Roberta. Todo tiene nombre también, es importante mencionar. Todo tiene nombre. Sí. ¡Qué belleza! Y, por ejemplo, las tendencias, lo muy, muy fuerte son los bolsos pequeños. Ahora, eso es muy, muy de tendencia, los minibag. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, el que tenés ahí. Este. Este y este. Este. Ajá, que son de mano. Voy a enseñarlo, voy a enseñarlo, voy a modelarlo, voy a modelarlo. Y que también lo puedes poner así. Ay, me lo puedo cruzar también. Sí, y llevarlo de lado y también llevarlo de mano. Eso vamos a explicar ahorita porque depende de tu tipo de cuerpo, también es importante saber esas cosas. ¿Cómo llevar la cartera? Le puedo quitar entonces la correa y queda así. Correcto. De mano. ¡Ay, qué lindo! Que es un poco más chic. El que tiene el maniquí también es un bolso súper de tendencia, que es mediano, no es tan grande. El que está al otro lado, el amarillo. El amarillo. Y muchas personas dicen, pero el amarillo yo no sé cómo combinarlo. Hay un montón de gamas de colores que las podemos combinar con azul, con negro, con café, con verde. Y también, el que tiene la maniquí, el que es como café. Este. Ajá. ¿Ves? Que es un bolso súper chic. Le puedes quitar el asa y también llevarlo como para eventos. Me encanta también la parte de adentro, la tela que trae, el forro. Y las telas son súper coloridas porque queremos que cuando lo abras, te inyectes de la alegría y de la energía del forro. Sí, eso pasó porque yo hice yo como, ¡guau! Porque es muy diferente a lo que está por fuera. Sí, correcto. Esa es la idea de que sea como un todo. Igual también no dejan de ser funcionales los bolsos que son básicos como un tote, que es este, ¿verdad? Que este mes sirve para trabajar y también de fin de semana. Pero algo importante que vamos a mencionar ahora es el tamaño. Porque no es lo mismo esto que un tamaño más grande. A quién le favorece y a quién no, depende del tipo de cuerpo, el bolso. Porque a veces dicen, ¡uy no, ese bolso es muy grande para mí! Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Vamos a ver a la modelo. ¡Hola! ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vean qué bonita. Bueno, ellos vienen de negro para que la pieza realmente resalte. Resalte. Bueno, Betsua, ellas son clientas amigas que se atrevieron a venir hoy como modelos a buen día. Ella anda con una mochila que obviamente es bastante casual. Y puede también nosotros fabricamos botas como por ejemplo estas. ¿Cómo, Susana? Eso no sabía yo. Ajá. Esas botas que también son parte de la nueva colección porque es charol. ¡Qué linda! Y también la faja. ¿Ves? Entonces, el charol aquí lo disimulamos y ella perfectamente puede ir de día así. Entonces, tenemos un look casual como el que anda Betsua y también viene por allá, ya la otra modelo. No, un momentito, para ver la mochila otra vez por detrás, exacto. Exacto. Exacto, ahí está. ¡Qué lindo que está! Y esa mochila la tenemos en muchos más colores. La mochila se llama Sara y vos puedes personalizar tu Sara. Por ejemplo, que te encanta el amarillo, el rojo y el morado, entonces te hacemos el bolso como vos querrás en los colores que querrás. ¿Qué es esa cartera tan divina? Esta cartera se llama Inés, es un maletín Inés y ella anda más ejecutiva. Entonces, es pensada e inspirada en las mujeres que necesitan ir. También cómodas, pueden usar tacones o pueden usar también zapatos mocasín o flat y se van a ver bien. El pañuelo que anda también es nuestro porque también tenemos pañuelos y la faja también. Ese maletín puedes poner en la computadora y además tiene asa para llevarlo colgando. Es súper elegante y también es de la colección. Tenemos en muchos más colores. Muy lindo está eso. Voy a enseñarte este. ¿Cuál? El Nancy. ¿El Nancy? El bolso de Nancy. Es este negro. Sí, te voy a decir, bueno, quería aprovechar por qué le pusimos Nancy. Es uno de los bolsos más nuevos que sacamos. Es un tipo jovo, es súper relajado y le pusimos Nancy porque Nancy significa una persona carismática, llena de vida. Y que además es tan buena vibra que nadie quiere separarse de ella. Entonces, imagínate lo que es tener a Nancy en el bolso. O sea, representa que nadie va a querer tener, todo el mundo va a querer tener a Nancy. Ay, Susana, qué lindo eso. Sí, para que sepas que eso significa tu nombre. Todos los productos tienen nombre porque son inspirados y significan algo. ¿Verdad? Tienen una, entonces, todos tienen una personalidad. Y la cinta que él tiene es la cinta. La cinta que tiene es la cinta alegría, que la quitás y la pones. Se llama cinta alegría para ponerse. Ay, no, me encanta, qué lindo. Qué bueno que te guste. Vean la cinta, aquí está, divino. Sí, la quitás y la pones, es una nueva tendencia en bolsos. Ay, Susana, y por dentro también está súper bonito. Sí, por dentro. Ve que es súper liviano. El cuero que nosotros trabajamos es bastante liviano. Eso no, eso no. Pero vean, el relleno, el relleno, el forro. Sí. ¿Lo pueden ver ahí, sí? Sí, sí, sí. Qué bonito que está, Susana, qué bárbara. Ay, qué bueno. Vamos con la modelo. Sí, con la modelo. Ella se llama Janina. Janina, ella es pequeña y tiene un cuerpo triangular. O sea, eso quiere decir que tiene más caderas que hombros. En este caso, ella está modelando un baguette, que es como la última tendencia. Los baguettes están muy de moda y lo puede usar así, de esa forma. Pero también nosotros hicimos un sistema donde pueden quitar el cangrejo y usarlo como un sobre de mano para poder llevarlo a la fiesta en la noche. Ok. O también ponerle un asa y llevarlo cruzado. Y esos baguettes son también de parte del mes de aniversario que tenemos. ¿Cómo cuidamos las carteras? Ajá, muy importante. Nosotros lo que decimos es el alcohol es enemigo de la piel. Por ejemplo, los perfumes. Ajá. Ahora que estamos en la pandemia, entonces la gente... Vamos a poner alcohol en las manos, alcohol. Ah, ok. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el alcohol mancha el cuero, lo quiebra. Ok. Entonces evitar la medida posible que le te rocíen el bolso con alcohol porque te lo van a manchar. Ok. Lo que tenemos que hacer es limpiarlo con un trapito semi-húmedo y luego pasar aceite mineral al bolso. Eso lo va a hidratar. Así como andas está... Vean. Vean este bolso, está espectacular porque además para las mamás que tenemos que llevar de todo. Y te voy a decir algo, Nancy. Vos, por ejemplo, para tu tamaño y estilo de cuerpo, ese bolso está ideal porque ves que es curvo. Entonces, entre más curvas tengamos, más rectos los bolsos. Entre menos curvas, o sea, cuerpos rectangulares, más curvas debemos de poner. O sea, yo no tengo curvas. Pero es que todas, Nancy, todas tenemos... Yo digo que todas tenemos un cuerpo perfecto, pero somos diferentes. Todas somos diferentes. La belleza del forro. Me encanta eso porque es realmente como una sorpresa que te llevas cuando abrís la cartera. Es parte del detalle, sí. Ese bolso se llama Martina y es genial de fin de semana para ir a la playa, para trabajar. Vean qué lindo que está. ¡Llévate Martina! ¡Uuuh, Martina! ¡Qué lindo, Susana! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué bueno! ¡Con mucho gusto! Voy a hacerle una pregunta, Susana, porque usted me comentaba que con la compra de estas piezas se mejora la calidad de vida también de más de 60 familias artesanas. ¡Cuénteme! Sí, nosotros tenemos, digamos, vas a ver que todos los bolsos se parecen porque es una marca. Entonces, trabajamos con más de 52 familias, digamos, separadas. Y entonces, un poquito más en el taller de nosotros, que también tenemos, son más de 60 familias que se benefician. ¿Por qué? Porque ellos tienen una producción constante todo el año. Normalmente, los artesanos de este tipo de productos están como regateando en los mercados, viendo a ver quién se los compran, dependen del turismo. Y ahora, por ejemplo, con pandemia fue muy fuerte porque muchos se quedaron sin trabajo, pero los de nosotros no. Siguieron trabajando con nosotros durante todo el año. De hecho, es una bendición que no hemos tenido que cerrar talleres. ¡Qué bueno! Entonces, eso es una colaboración. Además de tener un producto bonito, buena calidad, vas a estar también apoyando a mejorar la calidad de vida de ellos. ¡Qué torta! Quiero todas. ¡El premio, Nantes! ¡Ay! Sí, sí, sí. Vean, vean lo que va a regalar Susana. No, Jorjito, espere, no me puedo ir sin antes enseñarles esto porque está espectacular. ¡Ojo! Vayan a las redes y ahí va a estar toda la dinámica. ¿A dónde aquí? No, allá. Ahí estoy. Vean qué linda que está. ¡Muja! En el que vayan a Facebook, Mítica Cácero. Somos Mítica en Instagram y Mítica Costa Rica en Facebook. O sea, va a durar una en Facebook y una en Instagram. O sea, las dos se hacen y luego se hace una sola para las dos. Ah, ok. Para ver quién se gana esta cartera que está espectacular. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Si usted desea más información, puede escribirle al WhatsApp 7207-3221 o al correo somosmítica.com o en las páginas Facebook e Instagram. En redes sociales, en Instagram aparece como arroba somos-mítica y Mítica Costa Rica en Facebook. Gracias. Gracias, Susana. Gracias a las chicas también, a sus clientas que también modelaron esta mañana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.